Hola dragones, aquí habla de Moussoukram GNS, el dragón azul. El día de hoy volvemos con Príncipe de Persia a las Arenas del Tiempo, así que continuamos. No lo harán, al menos aquí. ¡Cuidado! El interruptor que lo abre está en el otro lado. ¿Estáis bien? ¡Quedaos ahí! ¡Buscaré una entrada! ¡Buscaré una entrada! ¡Aquí estoy! Buena pregunta, Príncipe. Buena pregunta. ¡Buscaré una entrada! ¡Buscaré una entrada! ¡Buscaré una entrada! se me hace se me hace que porque eres bueno muy bueno como por dicho bondadoso se me hace porque soy bondadoso no 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 Pienso aventarme toda la trilogía. Porque es uno de mis juegos favoritos. A veces esta cosa se traba a la hora de guardar. Quien sabe por qué. Quien sabe por qué. Esperamos hasta que se ponga así Aquí viene otra mejora de salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo, pero si salto de aquí creo que sí Lifehacks O la caí Oh, ya vi Ahí estáis Todo está tan tranquilo ahí fuera Horrible Pero hermoso Tal vez lo sea para ti Mira Sois pequeña y delgaducha Este es el... Tendremos que encontrar la manera de llegar abajo Este es el puzzle más sencillo No puedo hacerlo Quedaos ahí Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mierda Mierda Hay otra palanca en esa esquina ¿Creéis poder alcanzarla? Nada que no lo mate Nada que no lo mate El príncipe de Persia Esa clase de cosas te pueden pasar si no... Tienes cuidado Por aquí Ahora tirad de vuestra palanca Te cuộc Que la No 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 Ahora os tocamos. ¡Quedaos ahí! 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 ¡Gracias! 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 Hmm... ¡Suscríbete! No sé cómo llegar por ese cofre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Guardamos la partida Y voy a tratar de conseguir el cofre Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Oblígame perro Creo que sí llego Creo A ver Es que no alcanza No mames ¿Cómo llegaré a esa caja?